Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy vamos a realizar una transferencia de imagen sobre este soporte de cristal. Podemos utilizar cualquier tipo de soporte de cristal, pero tiene que ser plano para que podamos poner la imagen o la fotografía. Para empezar vamos a pintar una capa blanca de pintura acrílica y vamos a agregar el Paint Adhesion Medium de American Deco Art para proporcionar una mayor adhesión a la pintura acrílica sobre el cristal. Poniendo unas gotas de Paint Adhesion Medium conseguimos que la pintura acrílica sea una pintura multisuperficie, con lo que no se va a despegar del cristal. Os explico que poner una capa blanca es para que la imagen que vamos a transferir tenga una base blanca y se nos vea, porque si no se vería transparente. Así es que vamos a pintar de blanco toda la superficie del jarrón. La proporción que he utilizado para mezclar estos dos ingredientes es del 50%, es decir, la misma cantidad de pintura que he puesto voy a poner del Paint Adhesion Medium. Y esto lo que va a hacer es que la pintura tenga mucho mejor agarre sobre la superficie de cristal. Vamos a aplicar un par de capas de pintura para que la superficie quede bien blanca. Aplicamos una primera capa, lo dejamos secar y después aplicamos una segunda capa hasta que quede bien blanco. Mientras seca la pintura vamos a recortar las imágenes que voy a transferir al jarrón. Estas imágenes están hechas en fotocopia láser. Las he hecho en una tienda de fotocopias y he pedido que me las impriman en láser. No sirven fotocopias caseras, no sirven las fotocopias que hacemos en casa. Tienen que ser fotocopias con tinta de tóner. Yo voy a utilizar estas imágenes, pero si a ti te gusta más poner alguna foto también puedes hacerlo. Ya tengo las imágenes recortadas, las cuatro para los cuatro lados del jarrón. Para este trabajo voy a utilizar el Fototransfer Medium de American Deco Art. Vamos a aplicar una capa sobre la superficie y otra capa sobre la imagen. Y lo vamos a dejar secar durante una hora. Aplicamos también una capa de producto sobre la imagen y la vamos a dejar secar. Ya se secó la capa que aplicamos y ahora vamos a volver a aplicar una capa sobre la superficie y sobre las fotos. Y ahora ya sí, vamos a poner la foto en la superficie que vamos a pegar. Ponemos pegamento sobre la superficie y también sobre la foto. Lo extendemos muy bien con el pincel. Y ponemos la foto o el dibujo que hayamos elegido boca abajo. Hacemos presión con los dedos para que el papel quede muy bien pegado. Y nos aseguramos que no queden restos de pegamento por fuera que puedan quedar en el papel. Puesto que esto lo que hace es impermeabilizarlo y nos perjudicaría a la hora de retirar la pulpa de papel. Así es que con las manos apretamos muy bien para que el papel se quede bien pegado. Si como en esta ocasión ves que el papel no tiene suficiente producto, levantas un poquito el papel y aplicas más producto para que se quede muy bien pegado. Vamos a hacer esto en los cuatro lados del jarrón. Te comento por si no lo sabes que tengo un nuevo canal. El canal de manualidades se llama Mariby González Manualidades. Tiene arriba en la tarjeta de la esquina de la pantalla el enlace para que te suscribas y marques la campanita porque subo vídeos nuevos todas las semanas. Una vez pegadas todas las imágenes vamos a dejarlo secar durante mínimo ocho horas. Transcurrido el tiempo de secado vamos a aplicar con un spray un poquito de agua y con la yema del dedo con movimientos circulares vamos a retirar la pulpa de papel. Como estáis viendo en la imagen muy suave con la yema del dedo y movimientos circulares. Es muy importante que no apretéis mucho y que echéis agua cuando veáis que el papel está seco antes de levantar el papel demasiado y romper la imagen. Vamos a retirar la pulpa de papel de las cuatro imágenes de los cuatro laterales del jarrón. Ya he retirado todo el papel como podéis ver han quedado las imágenes súper bonitas. Y ahora le voy a pintar unos puntitos en dorado con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage. Y ahora le voy a pintar unos puntitos en dorado con la pintura de papel 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 de papel. Y con la misma pintura dorada voy a pintar también el borde. Voy a aplicar dos capas para que el color quede muy intenso. También con la misma pintura Metallics en color cobrizo vintage voy a pintar este diamantito de resina. Voy a aplicar dos capas para que el dorado quede muy intenso. A modo de barniz y para proteger el trabajo y poder mojarlo vamos a utilizar el pegamento para decoupar sobre la vajilla de American Deco Art. Vamos a aplicarlo como si fuera un barniz por encima de la imagen. Con silicona caliente voy a pegar un trocito de encaje blanco en el borde. Y como siempre os digo, este tipo de adorno, las cintas de encaje o las puntillas es opcional. Si te gusta el trabajo más sencillo pues simplemente no lo pongas y nada más. Si te gusta como a mí, un poquito adornado así con el encaje, pues le pones el que tengas. También con silicona caliente vamos a pegar el diamantito que habíamos pintado con la pintura dorada. Así de esta manera vamos a tapar el empiece y el terminar de la cinta de encaje. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como veis ha quedado súper bonito y es otra forma de hacer las manualidades, transferencia de imágenes. También podéis hacerla con decoupage este mismo trabajo. Otra idea que te doy para hacer este mismo trabajo es que en vez de utilizar imágenes vintage como he utilizado yo, puedes utilizar fotografías de tus seres queridos, de tus niños, de tu marido, de tu pareja, de tu madre. Y hacer la misma técnica pero cambiando las imágenes. Yo creo que es un bonito detalle para regalar. Y nada más, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario que como siempre me encanta leerlos. Dale a like, no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!